Bueno, un hermoso momento vivimos hoy, un hermoso momento, no solamente porque pudimos salvar y rescatar este hermoso ejemplar de Boa Arcoiris, Epícratez Alvarese, sino por el accionar de este grupo de gente, los obreros que estaban trabajando con todo el calor encima y decidieron empáticamente resguardar la vida de esta serpiente hasta que podamos llegar nosotros. Fue la verdad que un gran momento porque todos coincidieron que es un animal que estaba ahí, que vivía ahí y debía ser controlado y posteriormente liberado. Nos contactaron, queremos agradecerles por tener en cuenta nuestra humilde fundación y de esa forma se concurrió al lugar, se agarró al animal, se lo capturó y posteriormente será liberado en un entorno adecuado, lejos de la urbanización, lejos del peligro, pero lo más importante de esto y queremos recalcar es el accionar de la gente que estaba trabajando en la realización del parque, inevitablemente el desmonte, la ocupación del lugar, pero a la par y compensando, se empatizó con la serpiente porque se reconoció por parte de los trabajadores que la serpiente debía ser salvada. Eso nos gratifica y no solamente eso, sino que nos tengan en cuenta a nosotros en el momento de azar. Muchas gracias.